Si yo fuera un paparito 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 Como un papelito de seda Si yo fuera un paparito Si yo fuera un paparito Para cuando estés ausente Yo al ser mamado y vencerte Si yo fuera un paparito 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 Si yo fuera un paparito, quisiera y no quisiera, si yo un paparito fuera, quisiera y no quisiera, me metiera este cenito, quisiera y no quisiera, con un papelito en cera, quisiera y no quisiera. En la palma de mi mano, yo quisiera detradarte, para que a veces hacerte, yo al ser la mano y vencerte, si yo fuera un paparito, quisiera y no quisiera, si un paparito fuera, quisiera y no quisiera, me metiera este cenito, quisiera y no quisiera, con un papelito en cera, quisiera y no quisiera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!